Triste y pensativo Como me alejé, he destrozado el corazón Por esta ausencia larga y fatal Que al marchar mi vida te dejé Y con ella toda mi ilusión No sé por qué partir Dejando a ti mi bien Todo mi amor cifrado en ti No sé por qué partir mi bien Y hoy que vengo Y regreso a buscar lo que dejé No te tengo Tu amor en otros brazos encontré Solo penas Como si fueran cadenas Me aprisionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Y hoy que vengo Y regreso a buscar lo que dejé No te tengo Tu amor en otros brazos encontré Solo penas Como si fueran cadenas Me aprisionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Muchas gracias